En su intento por defender las decisiones del gobernador Miguel Márquez Márquez, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, contradijo las normas establecidas por su propia dependencia. Hace aproximadamente un mes, el servidor público estatal respaldó la designación de Alfonso Aceves Barba, sobrino de Rafael El Gallo Vargas, como director general de carreteras de Cuota de Guanajuato. El pariente del compadre de Miguel Márquez Márquez llegó al cargo, aunque no cuenta con un título profesional. Al ser cuestionado sobre el tema, Martín Solís afirmó que el perfil es relativo y que muchas veces la experiencia suple. Tiene bastante tiempo en gobierno del estado y por las áreas que ha pasado ha tocado en algo. Además, el tema de carreteras y puentes no es un perfil muy técnico o con conocimientos muy amplios. No tiene que tener conocimientos en ingeniería de tránsito. Buscamos un administrador y él cubre el perfil de administrador, aseguró entonces el secretario. No obstante, para las normas establecidas por su propia dependencia, misma que es la encargada de fijar los requisitos para el desempeño de una función dentro del Ejecutivo Estatal, el perfil sí es importante. Es así que el nombramiento de Aceves Barba va en contra del perfil de puesto asentado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, mismo que indica que para ser director general con independencia del nivel salarial que corresponda, se debe contar siempre con licenciatura. Dicho grado de estudios debe ir en consonancia con las funciones propias del cargo. Así lo dio a conocer la Coordinación General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, a través de una respuesta de solicitud de información. No conforme con contradecir los lineamientos, Martín Solís justificó la contratación del sobrino del gallo, al asegurar que ha dado resultados al incrementar el peaje y reducir los gastos. Sin embargo, el funcionario fue incapaz de demostrar su dicho con datos exactos, dado que dijo no los tenía. Denise Hernández, Zona Franca.